Puede que no sea aún muy tarde para escribir esta canción No sé si podré, yo solo quería recordarte Que vivo en la misma calle del número 3 Pero es que la distancia entre los dos cambió Y ahora escucho lejos tu corazón Porque yo te sigo queriendo y quiero estar A cada momento junto a ti y en tus caricias Encontrar un poco más de vida Y yo te sigo queriendo a pesar de que estoy volviendo Dame más que tu recuerdo para no sentir que te voy perdiendo Y puede ser ya demasiado tarde para volverte a regalar Una sonrisa en la barra de aquel bar Y predecirte en voz bajita lo que el tiempo y sus caprichos te pararán Pero es que la distancia entre los dos cambió Y ahora escucho lejos tu corazón Porque yo te sigo queriendo y quiero estar A cada momento junto a ti y en tus caricias Encontrar un poco más de vida Y yo te sigo queriendo a pesar de que estoy muriendo Dame más que tu recuerdo para no sentir que te voy perdiendo Y yo te sigo queriendo a pesar de que estoy muriendo Y yo te sigo queriendo a pesar de que estoy muriendo Y yo te sigo queriendo a pesar de que estoy muriendo Dame más que tu recuerdo para no sentir que te voy perdiendo Y yo te sigo queriendo y quiero estar a cada momento junto a ti y en tus caricias Encontrar un poco más de vida Y yo te sigo queriendo a pesar de que estoy muriendo Dame más que tu recuerdo para no sentir que te voy perdiendo Yo quiero estar junto a ti Dame más que tu recuerdo para no sentir que estoy muriendo Te sigo queriendo a pesar de que estoy muriendo Gracias por ver el video